hola hola como están todos bienvenidos nuevamente a su canal Isabela se llama déjà vu aquí estoy nuevamente con ustedes bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores estoy muy contenta de seguir creciendo y pues ustedes saben que estamos amando los perfumes este vídeo es especial para mí porque son esas fragancias que nos encanta ponernos por la noche he titulado este vídeo fragancias sólo para la noche sí son estas fragancias que son para estas temporadas y lo que es el frío lo que es la primavera y lo que es el verano que yo generalmente me las pongo en la noche y bueno por favor dime qué es lo que utilizas en todo el año por la noche dime por favor sé mi amiga compárteme aquí abajo tiene que usted sabe que tiene que ser un aroma un poquito medio seductor un poquito medio sexy que tenga muy buena duración y rendimiento si van a asombrarse con cuál voy a comenzar voy a comenzar con estos perfumes tengo cinco perfumes para la noche y es para la noche ya para el frío y voy a comenzar con esta belleza si esto es en yo el inksir de la casa mugler que ustedes ya saben que la dueña de reblón se apoderó de la casa mugler y está haciendo nos está dando estos perfumes de mugler que estamos tan acostumbrados a que sean intoxicantes nos está poniendo ese toque ya más comercial mugler para mí tenía su toque nicho ahora ya tiene un poco más suavizado el tema con mugler ahora pero no deja de llamarme la atención especialmente este perfume su composición tiene jazmín tiene otra otra flor blanca pero más a mí en mi piel sale el jazmín sale un jazmín medio picantito si tiene ese toque vainilloso ese toque balsámico me encanta el perfume en su salida quizás va a salir un poquito medio fuerte pero de ahí se suaviza demasiado diga yo porque no estamos acostumbrados a estos perfumes tan suaves sin embargo me conquistó según ya ha ido pasando el tiempo este aroma se está convirtiendo y se está macerando y se está haciendo delicioso una vainilla súper sexy una vainilla así que sus dos primeras horas va a llamar la atención el perfume pero ya después se siente queda en tu burbujita pero el que está al ladito tuyo te lo va a sentir y te va a decir huele a sexy huele riquísimo si es un aroma que te va no sé te va a llevar a esos movimientos nocturnales no piensen mal te va a llevar a bailar esto es una belleza lo súper recomiendo es angel elixir que para las noches de invierno en el frío es una belleza mugler la estrella no es un perfume del agrado de todo el mundo sí pero aquí tiene que estar es la petite robe noire este es el black perfecto una perfección para mí un perfume que tiene esa cereza que tiene esa rosa que tiene ese cuero que tiene esa vainilla tiene su toquecito medio pachuloso también sí pero está bien mezcladito me encanta el perfume es uno de mis preferidos tiene su toque mágico tiene su toque hechizante tiene su toque medio de guichi como de brujo tiene no sé te encanta el perfume deja encantado a los caballeros es un perfume muy halagado por los caballeros no lo saco mucho porque ya no quiero que nadie lo tenga no mentira no les cuento que yo sé que a casi muchas de ustedes no les gusta este perfume pero me encanta porque tiene su toque mágico en las noches de invierno yo también me lo he puesto para serles sinceras veces me lo pongo para todo el año ciertamente es un perfume que es como más o menos un lolita lempica con rosa con cuero así es para que se tenga un poquito más visible el panorama de su aroma su aroma es así me encanta creo que les puedo decir me encanta yo me lo he puesto hasta por las mañanas oh my gosh sí me van a matar me encanta el perfume creo que es un excelente trabajo de la casa girl line me encanta me encanta huele es diferente con él sí es para lo que es las noches de frío espectacular ya saben que a mí me encanta la cereza es una de mis notas preferidas me encanta y aquí viene uno que sí es un poquito intoxicante es el perfume que se parece un poquito a en yo de la casa en yo mousse de la casa mugler me encanta esto es de Lori Rothkin nunca me sé el nombre miren por aquí voy a poner su nombre como siempre ustedes ya saben es un perfumazo es un perfumazo a qué huele esto tiene ese adn de lo que es en yo pero aquí está con miel aquí hay una miel pachulosa con su toquecito chocolatoso me encanta el perfume para el frío y para la noche esto es espectacular me dura de 10 hasta 12 horas bueno no les dije la duración de los dos anteriores los dos anteriores lo que es el elixir me dura de unas 10 hasta 12 horas ya les digo no tiene tanta buena estela de que una estela alborotada no y lo que es black perfecto me dura que de 10 hasta 12 horas hasta 15 horas black perfecto tiene las tres primeras horas si tiene bastante fuerza de ahí baja y si se queda en tu burbuja pero lo notan y esta belleza si está un poquito más subida tiene sus tres horas de una estela que abarca un abarca espacios de ahí baja se queda contigo pero no es que no es que está tan visible así tan cerca no el perfume se deja notar así como unos 5 o 5 pasos 10 pasos te preguntan por este perfume y a veces hasta se confunden si se parece ya les digo se parece a los de la casa mugler me encanta me encanta delicioso ya les digo una mielcita con patchouli chocolatosa riquísimo riquísimo y tiene como un aspecto como medio aceitosito el perfume muy rico perfume aquí tengo un nuevo que me llegó este es el asesino si en todo aspecto digámoslo así no este perfume déjenme decirles wow de la casa la tafa el árabe el árabe tiene que estar aquí un perfume que es delicioso aquí está annie ya ustedes ya saben se parece mucho a annie si no necesitas a annie necesitas lo necesitas a él es una vainilla súper cítrica pero que tiene algo como de un patchouli por ahí ay no que encanto de perfume si les puedo decir de que cuando uno ya tiene pues la experiencia de haber percibido annie si les puedo decir que aquí hay un toque un poco medio alcoholizado pero ya es en su secado no lo tiene annie annie obviamente es el perfume original y ustedes saben que yo amo annie pero la verdad es que no me voy a comprar otro annie me voy a quedar así estoy perfectamente bien es un perfume que de verdad está delicioso lo súper recomiendo es nashit de la casa la tafa que está bellísimo para las noches de frío no esto es un abracito para el alma y es muy halagado dura 10-12 horas y te dura hasta más en la ropa buen perfume y aquí tengo aquí voy a hacer un comentario porque si quiero quiero ir haciendo comentarios acerca de los perfumes muy dulces ustedes saben que los perfumes muy dulces tienen conquistado a la mayoría del mercado sí pero tenemos que tener sumamente en cuenta que son los perfumes obviamente de toda la gente si quieres oler diferente, original, que nadie huela como tú te invito a que pruebes este perfume vale la pena muchísimo es chocolate queen de la casa Navitus un perfume que tiene esa base como de un dulce de leche con chocolate sin embargo tiene algo ya como un perfume algo muy femenino algo de mujer no es que huele exactamente a un pastel de chocolate se te viene la idea así sin embargo cuando te lo pones disfrutas un perfume no disfrutas como que si tuvieras una torta en la mano, no te va a encantar y esto es para las noches de invierno, del frío me dura la vida, me dura hasta 15 horas y hasta más en la ropa queda por días me encanta, se me parece a algo, sí como que me recuerda a veces a Scandal By Night y también tuve la oportunidad de percibir este perfumito que por aquí lo voy a dejar se parecen mucho, sin embargo esta belleza dura más lo súper recomiendo porque es bien potente tiene una estela increíble el perfume, 4 horas es increíble, lo súper recomiendo chocolate queen de la casa Navitus que es sorprendente noches del frío, delicioso aquí 5 perfumes para noches de primavera voy a comenzar con un económico y esto es White Diamond Night de la casa Elizabeth Taylor qué rico perfume, un durazno con esta vainilla con un toquecito de patchouli ambaradito a veces como que le siento como un toquecito como medio animálico de cuero por ahí muy rico perfume se me parece a algo, sí, se me parece a este perfumazo yo les puedo decir es un perfume delicioso lo recomiendo, es una joya de perfume me lo recomendó una suscriptora muy agradecida contigo hermosa porque de verdad que de toda la colección he probado todo lo de la colección y me parecen aromas que sí están deliciosos me encanta que ustedes los estén disfrutando pero la verdad que me cautivó él él fue el único de la colección que me ha cautivado me encanta, me encanta de verdad que si tienes esta joya disfrútalo porque es un buen perfume me dura de 10 hasta 12 horas para la primavera ya en la nochecita queda perfecto le sale un poquito más el durazno está riquísimo lo súper, súper recomiendo y tengo también esta belleza que es increíble esto es Tease Candy Noir de la casa Victoria's Secret fíjense que aquí hay una frambuesa aquí hay una batonca y por ahí hay otro solamente detalle tres notas es increíble parece que tuviera también un almiscle parece que tuviera un fruto como de unas grosellas negras como un fruto como una flor blanca también y tiene como unos frutitos ahí está delicioso el perfume está súper pasional súper sexy a veces lo puedes encontrar en muy buena oferta lo súper recomiendo es un perfume que está sumamente femenino cautivante delicioso sexy esto es un encanto la verdad que sí ya en su final se hace como algo ambaradito súper, súper dulce como un dulce como un caramelo está riquísimo lo súper recomiendo sí, un caramelo con un toque oscuro no es nada que para una niña ese perfume no tiene su toquecito ahí de Victoria's Secret lo tiene pero sin embargo lo súper recomiendo porque está tiene su aroma denso te lo van a halagar y mucho está delicioso para las noches de primavera riquísimo también tengo esta belleza para las noches de primavera este es Leather Rouge wow wow yo sé que aquí hay una frambuesa con cuero pero para a veces también le siento una cereza aquí rico perfume cuando llegó la verdad que sí yo alcé la ceja y dije wow qué es esto pero miren conforme fue pasando el tiempo mi nariz le fue cogiendo el gusto sí cuando llegó le dio un cachetazo a mi nariz así pasó pero ya después se convirtió en parte de mí este perfume qué bonito perfume me encanta huele elegante huele misterioso huele en su parte ya final no sé sale un toque medio como de una niña como que no sé está como tan sutil pero a la vez tan fuerte es increíble el perfume la verdad me encanta me dura de 8 hasta 10 horas tiene 2 horas de estela de ahí baja se queda en tu burbujita solamente lo van a percibir las personas que se acercan a ti que van a estar al lado tuyo te van a decir qué rico que hueles es un perfumón misterioso elegante un toque como de niña también tiene por esa frambuesa Leather Rouge de Taylor Harris que está riquísimo riquísimo también tengo esta belleza sí es Rouge Smoking oh no de BDK esta es la cereza como picosita balsámica o sea más o menos es como un pleido con cereza y con algo así picocito riquísimo este perfume te da ganas como de o te viene a la cabeza labios rojos súper impactantes vestidos negros miren delicioso perfume lo súper recomiendo es uno de los que al principio no me gustó pero ya después de verdad ya después que yo me compré el de Cannes y lo dejé ahí pasó el tiempo dije wow qué perfume para más seductor tiene su toque oscuro también tiene su toque seductor está riquísimo lo súper recomiendo una cereza de la más deliciosa delicioso perfume súper sexy primavera primavera sexy sí aquí hay para la noche pero tiene que ser sexy claro que sí todos también tengo esta belleza es Linterdit de la casa Givenchy y este es el Intense aquí está estos nardos súper sexy súper ay no esto está delicioso los nardos con ese toque como de olor a plastilina pleido con un toquecito de musgo y de pachuli wow riquísimo por la noche delicioso aunque sí les puedo confesar de que este perfume yo me lo pongo para todo el año porque me encanta el perfume me gusta ponérmelo para todo el año no sé por qué ustedes van a decir no eso no es para todo el año es solamente para el frío sin embargo lo disfruto tanto en lo que es la primavera y el verano por eso está aquí en primavera me lo pongo por la noche es que está tan delicioso le sale un toque el toque musgoso pero ese toque elegante y a la vez misterioso y a la vez sexy no esto es una belleza lo súper recomiendo chicos, chicas Linterdit este es el Intense de la casa Givenchy que tiene su toque misterioso elegante único para los tres Orchid Soleil de la casa Tom Ford Tom Ford tiene claro el panorama Tom Ford nunca va a ser una fragancia tan dulce al menos es lo que yo me doy cuenta bueno quizás nos sorprende en algún momento con un aroma muy dulce pero no lo creo emocionado para su público que tiene dinero es un público que no le gusta tanto esto de los dulcecitos porque ustedes saben que tanto uno que va leyendo tantos artículos y los perfumes tan dulces están catalogados como los perfumes que no están direccionados para la gente que tiene dinero entonces esto es una belleza estos nardos medios chiclosos con ese toque balsámico con ese toque almendrado y cremoso y te sale como una composición súper solar que te la puedes poner para las noches de lo que es verano es increíble el perfume para serles honesta yo me lo pongo este perfume todo el año todo el año me lo disfruto pero sí sé estoy consciente de que es para las noches de verano porque es como que hay un sol huele a sol huele a bronceado sí huele en un toquecito como bronceador ahí convierte como en un coco así riquísimo perfume me encanta me lo ocupo mucho ya he parado porque ustedes saben que ya no ya no está tan fácil de encontrarlo así que ya no lo estoy utilizando tanto qué bonito perfume súper sexy súper llamativo dulce pero sí está como su toque medio de verano sí huele a ese toque de verano me encanta me encanta chicos chicas es Orchid Soleil de la Casa Tom Ford para las noches de verano es lo máximo también tengo esta belleza es Pearl de la Casa Mancera que qué les puedo decir qué perfumón aquí hay un toque tropical almizclado y cremoso sí ahí está el higo el higo está súper dulcecito sin embargo aquí como que tuviera un coco como que tuviera una piña como que tuviera algo cítrico el perfume se convierte es increíble este perfume si no lo tienen es como traslúcido el perfume no sé como medio nacarado digámoslo así te da la idea de eso como que tú lo ves este perfume y es como que como medio traslúcido medio nacarado así como una concha así no sé es la idea que se me viene cada vez que lo percibo ya les digo aquí hay ese higo que parece un mango que parece algo tropical como de coco y con esta vainillita cremosita con almizcle riquísimo chicos chicas lo súper recomiendo es un perfume súper sexy súper sensual súper de mujer riquísimo y tengo y tengo este que para mí es el sándalo 10 sobre 10 para el verano si esto es un perfumazo tenía que ser de la casa Tom Ford por favor casi nadie habla de este perfume miren miren gustos sabores y colores que bello perfume me tiene enamorada yo me lo voy a poner como no tienen idea para las noches de verano está riquísimo esto es soleil de feo pero a que huele esto esto es el sándalo más cítrico que hay como que hay una agua de coco por ahí ya les digo agua de coco con algo cítrico y el sándalo esto huele orgásmico la verdad que 10 sobre 10 este es el aroma que para mí 10 sobre 10 riquísimo riquísimo chicos chicas estoy la verdad que amando este perfume creo que es mi número 1 mi número 1 mi número 1 de sándalo así con cítrico está para no sé no me pasa lo mismo que con Ani yo creo que no no qué bello perfume es como que huele ahí como una leche de coco como un sándalo hoy no riquísimo la verdad que 10 sobre 10 como siempre les digo yo amo la casa Tom Ford amo estas estas composiciones que nos da tan originales que no se parecen a nada yo tengo varios aromas con sándalo y la verdad que nada se parece a este perfume lo súper recomiendo si ya eres ya eres parte de este camino maravilloso y amos y amas un poquito las fragancias de Tom Ford o amas esta parte nicho de los aromas complicados qué sé yo vas a amar este perfume te lo aseguro riquísimo huele sexy sensual sublime hoy no esto es como que te estuvieran derramando te estuvieran derramando así como un litro de leche muy muy azucarada muy rica muy con coco miren esto está delicioso y ya espero de verdad que alguna de ustedes si lo tienen me comente aquí abajo la experiencia con él bueno déjenme ponerme seria bueno por favor me cuenten aquí abajo cuáles son esas fragancias que les gusta utilizar en las noches y para todo el año que me digan tres yo estoy muy contenta por favor yo agradezco muchísimo a todas esas bellas mujeres que me escriben y que me comparten de verdad que me comparten sus perfumes eso me encanta porque yo así me voy dando la idea de qué es lo que les gusta a ustedes y bueno muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final bendiciones para todos y nos estamos viendo prontito en un próximo video bye 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 bye